MAMALO CARAJITAS TETIC QUE PASO CON UMIDLAN? guacho esta serie esta mas muerta que mis ganas de seguir subiendo videos hoy yo estoy aqui para decirte que fue lo que paso con UMIDLAN bueno iniciando con ese tema quería aclarar que UMIDLAN no esta muerto bueno si pero la cosa es que UMIDLAN murio porque nadie se conectaba esos dias contexto rapidisimo mas o menos por 2021 la mayoría de los integrantes de UMIDLAN empezamos clases somos como 8 personas asi que no fueron tantos cuando uno empieza clases no le deja tiempo libre todo el tiempo que tiene se vuelve monótono y no te da casi nada de tiempo para hacer ninguna puta mierda por darte una idea yo no estaba de clase en ese momento por pedos basicamente asi que yo si podia seguir subiendo MIDLAN pero era aburrido no subir yo solo y estar todo el mundo en clase iba a ser aburrido subir yo solamente videos de MIDLAN asi que se me ocurrio la maravillosa idea de esperar si chaguacho como vas a esperar a que se te den fruto de las cosas si vos no le pones intencion el problema es que yo salia en clases osea salia de vacaciones el 16 de diciembre y dije bueno vamos a empezar MIDLAN ese dia no empezamos ese dia estamos ya hoy a 19 y no he empezado el punto de este video es anunciarles un pequeño detallito pero este video no va a ser en el que ya anuncié este detallito sera en el video que les voy a dejar aqui mismo estan estreno asi que los espero ahi entra en el video macho entra en este video no te prometo nada entra en el link aqui arriba si seguis aca es porque te gusta el we